hola chicos yo estoy muy bien y hoy voy a hacer mostrándoles Oat Oat si me puse esta remojita super linda para hacer este video bueno y antes de empezar con este video les quería decir que por favor por favor por favor suscribanse a mi canal suscríbanse también al canal de vlogs que ya subí un videito que es algo así y uno de experimentos que todavía no subo nada pero no importa subí un videito diciendo que estaba en mi canal de que se trataba, que cosas iba a hacer y que es este y bueno sin más hablar comencemos con este video bueno el primer Oat Oat que vamos a usar se ve feito pero es hermoso es de color celeste es una remera y bueno voy a mostrar como se puede mostrar es así con estas cositas y es así así super hermosa me voy a poner esta estas color pastel no se ve en la cámara bien pero es un color pastel hermoso me voy a poner esa con este pantalón si este este es un jean rajado acá me tiene todo rajado a ver si se puede atacar la luz es rajado bueno no se ve pero esta rajado ah esta ahí se ve y es negro y es negro no se ve mal entonces me vamos a poner este ongel no queda y este te lo puedes poner con unos unos zapatos altos zapatos altos de salida pero yo los tengo por allá allá esa caja esa esa ahí están los zapatos así que yo me los me los voy a poner con estas cross pero no tendría que ir con esto va con cualquier otro con zapatos que pegue pero yo me lo voy a poner con cross porque no tengo ganas de poner zapatillas así que así es como queda bueno chicos así es como queda a mi me encanta este offing tengo un poco arrugada la remera pero ustedes la planchan y listo yo porque ni ganas de plancharla pero así es como queda roches te pones celoso si me ves con otro hago lo que quiero yo solo me la gozo te pones celoso si valo con otro yo no soy de ellos ni tuya tampoco se que me celan bueno chicos se puede usar así o se puede usar así que como creo que mejor queda y bueno ching acá lo tengo puesto acá miren ahí esta roca y bueno así a mi me gustan las dos maneras así me gusta y me gusta también así porque en las dos maneras queda súper bien ahora vamos con el segundo offing bueno ahora vamos con el segundo offing bueno ahora vamos con el segundo offing y la remetita que vamos a usar es negra es este es un body un body body se dice si booty body no se como se dice es de bueno color negrito si no se no se nota lo que tiene acá esta partecita acá lo que tiene ahí esta se nota bueno así es esta súper buena esta roca este booty es un booty de acá abajo todo bueno voy a usar este con este pantalón si este este es un azul que tiene una flor acá súper hermosa y este va a quedar súper bien les voy a mostrar con estos dos pantalones con estos dos queda súper bien así que es como es como un tercer offing voy a poner el primero bueno vamos a enseñar primero el primero que es esta remera con esto y después voy a mostrar el tercero offing offing que es con este y así es bueno este es el primero con el pantalón de flor y este se los juro que este me encantó este es el que más me gustó de los dos mmm Sofia FUJESTE VEALA offing que es el que más me gusta porque es como la remera queda súper bien por eso les dije que queda súper bien y por eso yo les dije body un body porque los bodies son desde abajo pero si ustedes no tienen body se las meten por adentro a la remera así agarran y se las meten y si es así súper hermoso y bueno me lo puse con el jean este que les dije entonces queda súper genial ahora vamos con el tercer offing bueno el otro es solamente cambiando el pantalón que vamos a cambiarlo por este así que vamos como queda un poco te pones celoso si me ves con otro hago lo que quiero yo solo me la gozo te pones celoso si vuelo con otro este este a mi no me gusta no se lo juro pero hay personas que le queda súper bien este offing este offing te voy a mostrar como se ve si si bueno no se a mi no me gusta como mi queso si acaso puedo encontrar bien con mi queso que muy fuerte ya este chaval Así que vamos con el cuarto Bueno, la cuarta es con una remera Súper rara, un color súper raro Pero se los juro Que queda súper linda En una remera así No sé cómo explicarlo Rara Pero bueno Esta La vamos a usar como pantalón Corto Y bueno El pantalón que vamos a usar es este Este blanquito vamos a usar Ya que es como largo Tienen que usar uno largo que sea largo Así como que se vea vestido Entonces se ponen este y va a quedar súper bien Así que bueno, así es como va a quedar Bueno, a mí no me gustó tanto Que yo soy un poco pechito Pero si ustedes tienen más pecho Va a quedar súper bien Porque a mí se me baja y yo me lo tengo que subir Pero no me gustó Como me quedó, pero quedaría súper bien Pero a mí no me gusta como me queda arriba Desde arriba Que se me baja Bueno chicos, solamente hice tres Si quieren que haga más Y otro video Lo hago con mucho amor Porque tengo muchos más para mostrarles Pero no hago más Porque ya me estoy por ir A imprimir algo Entonces bueno chicos Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye